Entonces, volviendo a nuestra verajá, los romanos, muy decepcionados de su propia cultura religiosa, descubrieron el judaísmo y les fascinó. Pero, más allá de las ideas filosóficas, teológicas, que les gustaba, era un precio muy caro. La práctica, no. Claro, la circuncisión, Shabbat. Entonces, explica Johnson que esta fue la estrategia que logró el cristianismo, que presentó, formuló, inventó y presentó, creo que lo llama con estas palabras, un judaísmo light. Un judaísmo con solamente las cosas, con la parte más humanista, bla, 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 pero sin todas las restricciones que hacen a tu lifestyle, a tu estilo de vida. ¿Entendés? Sin Shabbat, sin kashrut, sin circuncisión. Interesante. Entonces, claro, tuvo mucho más atracción, fue mucho más atractivo. Entonces, logró, el cristianismo logró insertarse mucho más, digamos, en el Imperio Romano. Y bueno, al final, después, como 200 años después, ya fue un proceso, ¿no? 200 años después, Constantino lo adopta como la religión del Imperio. Bueno, este, pero hubo un desarrollo importante. Entonces, cuando hablamos de Minim, y lo que leí recién de Rabán Gamliel, leímos a Narambam, tiene que ver con eso, que los primeros cristianos trataban de reclutar más y más judíos. Cuando no pudieron reclutar más judíos, es cuando empieza la peregrinación de Pablo, llamado Shaul, era el nombre de él. Shaul comienza a Damasco y a Turquía, y va por aquí, va por allá, como pregonando el Evangelio, en la nueva religión, etc. Y bueno, ahí ya poco a poco se fue formando, digamos, el cristianismo, ¿no? Hasta que se desprendió totalmente de una forma que fue no solamente irreconocible respecto a su, digamos, similitud con el judaísmo, sino, y este es el punto más importante, sino que se transformó en un anti-judaísmo, ¿entendés? Es otra cosa que, o sea, que si el judaísmo es válido, el cristianismo no lo es, y viceversa. Este es el punto. O sea, para que el cristianismo tenga validez teológica, el judaísmo no puede existir más. ¿Me explico? Porque el cristianismo reemplaza al judaísmo. ¿Ok? Entonces, ahí se transformaron, no en una secta, porque hubo muchas sectas, hubo los Tzadukim, los Baitosim, hubo muchas sectas en ese entonces. Y hasta ahora, yo qué sé, un poco para aquí, un poco para allá, no sé cómo establecer exactamente los límites, pero hay siempre diferentes ideas, ¿no? Pero acá, no solamente que eran diferentes ideas, y no solamente que eran un estilo de vida totalmente distinto, sino que acá se transformó en antagonista, en un anti-judaísmo. Ese es el tema. Entonces, el cristianismo se dedicó, y tuvo mucho éxito, lamentablemente, se dedicó a erradicar al judaísmo, porque es su validación. Bueno, esto da para muchísimo más, ¿no? Es una charla de historia, más o menos, pero... Sí, cómo era el cristianismo y cuál es el problema. Estamos hablando de un problema que comenzó allí, pero duró, bueno, quizás todavía continúa, de una forma menos explícita, pero hay una, se llama teología de reemplazo, se llama así. Esa teología de reemplazo que el cristianismo viene a reemplazar al judaísmo, y por lo tanto no puede haber un diálogo, ¿viste? Porque es, o uno es verdad o el otro no es verdad. Hoy en día se trata de hacer algún tipo de maniobra diplomática, especialmente de parte del cristianismo, pero, por ejemplo, ¿no? El hecho de que los judíos regresamos a Eres y Israel y tenemos nuestra medina de nuevo, es una bomba atómica, literalmente, para el cristianismo, para la teología cristiana, porque el cristianismo se dedicó sistemáticamente a erradicar el judaísmo, tratando de convertir a los judíos, pero cuando no podía convertir a los judíos, entonces el próximo paso es, bueno, matarlos, ¿no? Es decir, es uno o el otro, porque, de nuevo, es la validación de su religión y nuestra existencia, ¿cómo se dice? Delegitimiza su propia religión. Estoy hablando como... Nadie lo va a decir, el Papa no lo va a decir eso, pero, bueno, esto es ABC. De fondo, este es el problema de fondo. Sí, es un problema muy grave. Entonces, el cristianismo se transformó en el anti-judaísmo y trató, por todos los medios teológicos, de erradicarlo.